A ver que dice... ...y mi intento... ...y mi sentimiento... ...te puede quichizar... ...como tocas de andar... ...y de tu pánico... ...porque me regalas... ...tienes que venirme a curar... ...y de tu amiga estaré... ...de tu vestido... ...porque te puedo abrir a un gurú... ...que de mí te hagan... ...haga que me piden... ...en tu belleza... ...haga que te mire... ...que estás muy buena... ...si vas de trañarme... ...tú eres sincera... ...te suelto un perro... ...la que te muestra... ...yo soy Gabilán... ...tú eres pa' una... ...amante sin paz... ...sé que te empujas... ...si vas a luchar... ...porque mi novia... ...estos sé que arranque... ...de una extra historia... ...ya visita el corona... ...y no respondo más... ...no respondo más... ...voy a demostrar... ...que te puedo apagar... ...que si hoy eres tú... ...que me busca... ...con el sol... ...y a la coña de luna... ...si te dicen... ...con el amor... ...dile que es verdad... ...y no respondo... ...si me pique... ...se a loco... ...y no respondo... ...si me vengo... ...y no respondo... ...dime mi sentador... ...y no respondo... ...si querés que te vence... ...arriba, arriba... ...y no respondo... ...y no respondo... ...soy... ...no respondo... ¡Vámonos! ¡Que sube mi lazo! ¡Vámonos! ¡Ay, Brian! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo muchas ganas de enredarte Entre mi locura Y esa calentura La sientas por mí Se toman su disparate Pon esa grosura Pa' que en la aventura Te haga sonreír No me vayas a besar dentro de lo vivo Porque si me erizo en el cuello Yo sé que se va a calentar Si me abrazo así me demuestra el cariño Sigo exacerbando bien fiel Así me voy a enamorar ¿Tú piste quien dice? El primer paso ¿Por qué de hogar? El incentivo Y si me digas que va a fallar No me falla en puertas No me falla en puertas No me falla en puertas Y llego a quedar Me enamoramos Porque ella es lo grande Lo que quería Entonces me quedaré a su lado Y serás la dueña de mi vida Ay, ya mi chica, no lo da Y no respondo más No respondo más Voy a demostrar Que te puedo amar Que si hoy eres tú que me busca Sobre tu eres la doña de luna Si me dices que es una locura Dime que es verdad Y no respondo Si me piques el ojo Y no recono Si me bailas de frente Y no recono Si me dices miletes Si querés que te beses No respondo Si te invitas al Caimán No respondo Si nos tomamos una cervecita Unos traguitos Aquí en la playa No respondo ¿Dónde las cienegueras solteritas? ¿Dónde la gente de Santa Marta De Barranquilla Que vinieron también a Caimán? ¡Torco! ¡Yayó! ¡Aquí me lo pasen bonito! ¿Si hay que todo el mundo? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, Diana. Muchas gracias.